Este viernes 17 de enero se dio a conocer que el municipio de Cozumel sí ingresó a la lista de beneficiarios del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, Fortasec, y es que se informó que el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cotamontaño, donde también estuvieron presentes el secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Antonio Talamantes, el primer regidor del cabildo de Cozumel, Elías Faracé, y el oficial mayor del ayuntamiento, Juan Carlos Villanueva López. En la junta, Joaquín del Bui destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con la federación y el estado para que Cozumel siga siendo el municipio más seguro de Quintana Roo. También señaló que el 2019 cerró con una baja de entre 25 y 67% en delitos en comparación con el 2018. Cabe mencionar que en la lista publicada por el secretariado ejecutivo se dio a conocer la reincorporación de Cozumel al subsidio Fortasec, mediante el cual este año se recibirán 6 millones de pesos para reforzar la prevención y avanzar en la profesionalización de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública. Como se recordará, durante el 2019 el municipio de Cozumel no recibió este recurso debido a que no se llega a 100.000 habitantes. Sin embargo, una de las justificaciones para que se regrese el dinero es que se recibe a cerca de 9 millones de turistas anualmente.